Eso no está rojo, o sea, un George, Cindy y Mark O sea, nada de Kevin, David, Alisa Alisa Lo que generalmente sale, ¿viste? Alisa 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 Mark te decía George 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 Oh, espera, viene el himno Hijo de puta La mejor escena de la historia Miren esto Es una mapa de este lugar en un museo de arte Debería haber un túnel de ventilación en el grado ¿Y eso nos va a salir de aquí? Debería, pero es tan larga, podrías ser el único que puede entrar Entonces, me voy a dar ayuda con el hotel, ¿verdad? Parece que es una ruta contra el tiempo Ahora que hemos perdido las comunicaciones, no hay nada más que podemos hacer Ok, todos Tenemos que rápidamente y encontrar un camino a ese tono Vamos a entrar como la actualmente Ese es que seria el Lauren Oro tratando de escapar de México Planeando su escape De esa Alemana Escape de México Es aleman Uh, cierto.. yo empiezo abajo, ¿no? En teoría, no sé de cambiar los spawn ¿Con ese List ¿Qué? ¿Tres Cerberos? Como, no, maldita, hacía referencia a R2 Ok, hay un link de acá En el parque, en el garaje, acá hay un bop, un zombie Vean, ahí apareció en el... En el mail, fue la otra vez Ah, el cuarto es el que aparece ahí, técnicamente Aparece en el wiki Oigan, esperen, ¿saben qué? Que me acabo de dar cuenta de algo ¿Eh? Que en el de los terror no hubo suspenders, qué mierda La verdad What the fuck? Ese es el fetiche de nuestro compañero No, pero la puta madre No está, porque ese mijo El mijo le está cerrado Aquí, por arriba Tiene que tocar la... Uy, muchachos, referencia a R2 En el... Bueno, en el lobby 1 hay 6 zombies Uy, no Lo que le decía abuelo hoy Regrésate Se volvió la realidad Como en el R2 se sube ese pasillo de mierda E igual, acá también hay referencia a R2 No, porque hay todo perros acá En el parking garaje Hay 3 No, ya... Ya, ya... Ya vino a tocarme a los juegos de este caso Bueno, bueno, George, hijo de la gran puta, ¿qué haces? Acá hay balas de Magnum Literal Y balas de escopeta Nah, que asco, se le cree que eres un hijo de la gran puta No me atacó cuando me torolí, cuando le fui a bloquear la puerta Grande George, grande lo que juega George, si es un grande Oh, la puta madre La cantidad de enemigos que hay aquí afuera Es increíble Casi me ha reído el gaming con lo que iba a usar, pero por un segundo no me hizo ahogar ¿Qué? Oh Dios, ¿cuántos hay? Ok Hay cinco zombies, un stalker, o sea, hay un león, what the fuck Lord Una spider y una evil shade de invencible Ah, pero encima es esa que siempre te tira el veneno Oh, mierda Dios Uy, what the fuck, sí ¿Está chino eso? ¿Referencia alrededor? Uy, está ahí, ahí, pasé, 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 pasé Ya, pues ya puedo abrir la puerta de este lado Desde el main hall Bueno, este es el mapa de spam de enemigos, eh, no es broma Acá, acá creo que todo el poder que no puso en End of Terror lo puso aquí No quiero bajar el primer a la B1 Tengo mi hija ¿Igual? Ah, en la C-E-E-S-O-P-E-S Ah, bueno Nada, pero, perra Estoy estresado de tanto Bicho en una sola habitación Dios Ay, pero en qué momento aparecés a Cindy de mierda Yo no la vi What the fuck El Hunter Gamma saltó la barra esa El Desperate Time, qué mierda ¿Lol? Puta madre, los perros están remol acomodados Sí, perdón No, 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 pues sí, sí, yo no No, o sea, menos, pero dentro de todo estaban juntos, separados los machos Bueno, muchachos, yo salí Dios, no ¿Ve a matar a un león o a lo esquivar? Está lleno de zombi afuera No es broma No, pues ya me acabo de dar cuenta, compito Y está llenísimo A ver, voy a intentar entrar desde ahí Y a ver si puedo atraer algunos para que puedas pasar Lol, qué putas ¿Cómo vale una biche ahí acá? Qué mierda Ahí está abajo No, no es broma, de hecho sí Porque esta parte está ahí enemigos en el juego No, es que ¡Va peor, la peor, la peor! ¡Shit! Voy a pasar Tiene un stalker encima también Lol, lol ¡Uy! ¿Se muere el pobre? ¿Se muere el game? ¡Nah, pero es que esto sí es ser uno hijo de puta! De verdad ¿Cuántos zombi hay acá? ¡Seis! ¡Nah! ¡Hay seis, polo! ¡Miren mi otro que hay aquí! ¡Uy! ¡Está tirado! ¡Cállate la puertica! ¡Nah, pero este! Digo que este zombi Me hizo la vida imposible ¡Nah! ¡Jajaja! ¡Ay, león! What the fuck? Sí, sí, igual tiene poca vida Ah, va a pasarse ya ¡Jajaja! Ya va a pasarse El favorito ¡Jaja! ¡Jaja! No, lo peor es que Ven, ya me está yendo mal en las otras habitaciones Y lo mismo que hago acá es encontrarme ese león de mierda lojjjjh jjjjjjjjk eh c Bee me esta salvando el lag, de hecho idavalaz vamano no xd pero entonces igual to-... que igual toca matarlo, es que no iOS No se pasó, se pasó, hijo de puta No, y una Cindy, dios mío Y un Hunter ahí también Vení, parca la flaca, ¿crees que te la ponga? ¿Cómo lo dirán a Fabián? Nah, pero es que lo que me cagó fue que No, y ahora viene este Uy, ¿cómo se puede saltar? Dios, dejé de cogerme, puta Ojalá que nos revivan Bueno, es que sinceramente Se siente como si fuera un mod Porque es que el Hunter no se sintió Es lo que dije yo, que todo el poder Que no le puso en nuestro run, lo puso aquí, parece No, pero se pasó, hijo de la gran puta Ok, ahora hay que planear Cómo mierda limpiamos allá afuera Honestamente Yo diría que con la escopeta Estaría de puta madre ¿Y dónde está? Ni idea ¿Vuelcito? Y a todo esto no agarramos ninguno, ¿no? De esas porquerías ¿Otro? No, no, no Tú, venga Ah, pero pues es que así se pasó con los bichos de afuera Uh, se pasó buenísimo, se pasó muchísimo Oye, ¿y con los zombies del pasillo este de acá? No, sí, eso está lleno, hay seis No, era en serio que hay seis O sea que está lleno en todos lados Está afuera, ahí, en el parking garage Puta madre, está llenísimo de enemigos En todos lados Pues yo creo que, creo que voy a empezar a recolectar mis fielderas Yo creo que hace mucho tiempo no sentía un abuso tan grande porque sentía afuera No, es que ni que era me dejaban pasar No, y cuando vi el león de frente de volví me encontré el primer zombie que me había agarrado Ya, ya, la puta madre Creo que la próxima te espero Pero para ir los dos O sea, honestamente Pasa que no vi que estaba de ese lado Vea, hay antíotos acá Con las de escopeta Nada, pero pues es que yo pienso que las hablas que están como plagadas Es la de acá al lado La de afuera y ya Creo que sería la misma Eso sería matarlos Y ya tenemos a Mr. Gotha aquí No sé cómo le irá con los zombies O sea, el Stalker podría intentar matarlos yo Pero el tema es que va a ser molestante O sea, que, o sea, si Vuelva y mata a los zombies Lo va a molestar mientras mata a los zombies O sea, como que Ah, la que me subieron el virus Este es la gran puta Ah, 45 rounds Me los meto por donde saben ¿De dónde están mis bases? Sí, la de puta madre No tengo ya Está a otro lado, quiero verte Se empujó la caja de waiting room Pues para acuérdese, escuchando que se me acarga Oye, Vuel ¿Qué había por esa parte del tejado? ¿O no fuiste ahí? No, no fuiste, vine a reunirme aquí a con ustedes al tiro Porque está como muy... ¿Escuchaba? Ojo, la Joker-K Muy delgada ¿La Joker-K? Ojo Soy imbécil, Dios mío ¿Qué pasó? No, pues que fue los dos ítems que la va a ir a coger Ahora me toca pasárselas Coja el canister Oye, espera, espera, espera ¿Yo con la Sting Rod no podría ayudar la vuelo? En teoría Para matar a esos zombies de mierda No sé Si, no, yo no voy a salir más muchachos Con todo respeto Ay, pero... Ya, ya, ya... Zombie, araña y que todo Yo sinceramente no tengo... A ver, espera, hay que... Hay que decir Yo creo que Podríamos intentar a los de acá O sea, los del pasillito de acá abajo Honestamente No, pero igual hay que limpiar el del frente Para poner las cosas Sí, pero tal vez encontremos algo mejor En la otra parte, no sé Una escopeta, algo que nos estres Ah, bueno O sea... Yo te puedo ayudar con la Sting Rod por eso Ahí en el pasillo Yo puedo ayudar esperando Por si es para hacer esa salta el gas Ya estás traumado, ¿no? No, pero es que no Es que lo he dado para abuso Un abuso muy pequeño Ahí donde está mi puta base Literalmente Oye, espera, voy a agarrar la... Bueno Voy a agarrar el unicornio Lo golpeo Vieron que acá está la moneda Jim Ve, esta sala no la revisaron Ah, sí, sí Ahí en Ayoko Y nada más Oye, de hecho Fabri agarra la costa Y ven con la llave del unicornio Para abrir la puerta Para abrir la puerta Para abrir la puerta Para abrir la puerta No No, ah, ¿cuál es la... La llave del unicornio Ve, la llave del unicornio Y todo lado Me avisa si vienen, ¿eh? Ya, otra vez Ahí viene Ahí viene Viene, viene, viene Ojo Ya, yo quiero a ver La puta madre Sí, pero ya vino otro Igual son zombies De otro lado Viene, viene, viene Ahí encima Viene el del otro El de la puerta El de la puerta Eh, eh, eh Dale, dale, dale Hey, la Uy, qué buen time Ah, puta madre Qué idiota Me tomé la... La hierba Por aquí a ese nomás Se está volviendo Lo del chido es que me siguió a mí ¿Qué es de...? What the fuck? Ve, la llave no la... No la acupe Entonces la voy a bajar acá Para mientras tanto Se está levantando Se está levantando No, no Le baja, no Le bajaré ahí Para que tiramos más Los libros Ah, de verdad Aquí está A reportar al lado Muchachos, me parece Y Pablo le agarró Entonces se fue Está muy traumado Después de lo que pasó Afuera Ya ni quiere pasar No, pero es que no hay que Tengo el virus muy alto Es que ni siquiera Me pueden agarrar Los dos 40 Ahí está Uy, un leaker No, puta madre Oh, mierda Casi me agarro el de acá Ojo ¿Qué le toca bien? Ahí está Guay, basura Oye, pon el cosito del unicornio, please En la base Y a la base Ojo 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 ¿Tienes parte ya? Buen timing Buen timing Para Y las balas Vámonos Vámonos para la siguiente ¿Para qué entras Y me voy a volver? Liberal Ah, no No, para que si hay que volverse Oye, el gas Mierda Ojo, referencia a Resident Evil 2 Ahí ¿Un leaker? Ey, sí Mira, mira El leaker ahí O sea, referencia a Resident Evil 2 Este mapa tiene buenas referencias No como el terror Que tiene referencias muy pendejas Ya Oye, pero no tenemos espacio A ver, la bala de pistola La puedo agarrar Will Ah, no Yo también le puedo agarrar la bala a mí Para el espaculiro Y las balas Que las coja las del otro rom Que las coja Will también Yo voy a coger la play Porque no va a pasar Porque no puedo recibir daño Muchachos Mucha suerte Les deseo Mátalos con el cosito Igual, igual Y no olviden la La pistola Si esto ya se vende ahí Pues no gasten eso Ah, bueno La gran puta Un crack Uy, 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 uy ¿Cómo están los tres? LOL Mierda, mierda Uy, buen timing Porque donde puedo hacer las puertas Primero lo reporto Oh, pero eso no se vale ya Eso ya es trampa Ah, ya ¿Cómo que ir en dos habitaciones enseguida? Ah, pero Pero al tijo de puta Nah, voy a estar en amarillo En cuestión de segundos ¿Qué carajos? Ah, ya Ah, LOL ¿Qué? LOL ¿Qué? Estaba la Ski Estaba la Ski La de arriba Y un Yung Parks Las corretas están rotas Pero como soy David Y tengo la misión Mi propio Yung Parks Ah Vea, abrió la casa de puerto ¿Qué? Sí, sí Voy a ir a ver eso Bueno Compañero Oh, WTF ¿Qué? Todos los zombies Estaban de este lado La parte de la escalera ¿No la juego? O el porro Sí, no Ya, vaya a limpie eso Los hijos de la gran puta Yo no voy a salir No, igual le espera No quiere que te dé la HP Por arriba También Ey, ¿dónde está mi puta? Va a ser muchachos Oye, ese Así le sacas Así le sacas más Por eso A los zombies Nah, hijo de perra Aquí está el perro Estaba el file Aquí arriba Nah, pues es lo mismo Bueno, a ver Les paso esto Así pueden venir los dos Una agarra el HP Y la otra el file Espera A ver Fuera se regeneraron de vida No, ¿verdad? Parece Sí, sí, sí Pero quédese con No tengo espacio Y ver mucho Sí, sí Así que me voy a echar el antivirus Y ya No, pues ya va No, pues ya va Ya salga ahí Limpie eso Pero ya a fondo Oye, pero si voy por debajo Será mejor Ah, ¿verdad? Buena idea O sea Pasa que todos los enemigos Están viste de ese lado Entonces como que Muy buena idea Por debajo ¿Dónde está mi base? Igual Fíjate si puedes pasar por ahí O sea Por todo ese camino de mierda Para ir debajo Ese camino de mierda Está muy complicado ¿Quién pasó por ahí? ¿No lo viste yo? Eh... Sí, no sé Bueno Yo solo sé que en el parking garage Está... Hay tres perros ahí O sea Como Está mierda ¿Qué tan escondido? ¿Puede estar? Ojo Está la escopeta Y está una ganzúa de alice Aquí ¿Será que necesaria abrir Una de los No sé qué hay Sí Seguro que hay de haber algo Pero el de aquí la basta A ver La primera está en recepción de eso Pues ya no veo nada importante Encerrado Y la otra Literalmente Literalmente está todo Todos los ítems Eso está ahí Ey, pero aquí hay un What the fuck Hay balas Ey, está O sea Está una de las De las medallas Esa está Ahí Ahí dentro ¿Qué demonios? En el tejado ¿Viste? La Una de esos plates Está ahí en el tejado Pero está del otro lado O sea O sea La padlock cake Nos la deberían dar En cualquier momento Tal vez entregando el file O dentro de la perrera La autopsia Seguramente Venga ¿Dónde está esa base? Se va a me estresa Hace como medio rato Que está exprimiendo la base No, y ya le he dado la vuelta El mapa y no la encuentro Ya creo que ya no la encontré Ya que esa no es Lo estúpidamente Alechado Digo eso Ay, puto Cuervo de mierda Ey, pero cuando estemos En la escena final Yo creo que el güey Debería coger la moneda Ah, sí Sin duda Puto Bob Como dijo un gran sabio muchachos Como caliente y físico Grande la partida Dentro del 5 Ojito a Fabri La reunión Ah, LOL LOL Que imbécil No, nada No, nadie vio eso Ok, list Se no lo vio Yo lo vi Yo lo vi No puede ser No, no, no No puede ser Jajaja 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 Nah, nadie lo vio Nada, nadie lo vio Nunca pasó Nunca pasó Y si nunca pasó Oye, ahora La roja ¿Dónde está? La roja La deje ahí Está el feroz Yo la dejé ahí Jajaja Bueno, en ese antivirus Me está llamando muchachos Keller No, pues Las Bueno, aquí va ahí Peter, hijo de la gran puta No, le metió tremenda Tremenda opada Y se está dando la vuelta muy rápida Bueno, a ver La mentira es decir, el well debe estar allá oliando a un azete Quiero ver si puedo ayudarlo en algo Como todos los zombies están muertos Ojo, ojo well Ya está el stalker Nah, well carry Hay que matar a la araña A ver, ya la vi Ahora si podemos Le quedo sin linchpin Le quedo sin linchpin Nice Ya está, Fabri, puede volar Y bueno, si tenemos paseo para dejar las porquerias Ya, ya sale, ya se limpiarán Ya puedo salir Gracias Compitas Uy, la drolee ¿Qué? No reemplazaste, ¿no? Ya no Bueno, Fabri, mira, este fue el campo donde te violaron Mira el cambio de la destrucción Cómo quedo después del avatar Casi la cago también Por un segundo casi la cago Ey, pero yo no tengo Ey, deme una pistola Deme algo ¿Qué quiere? Ey, la magazine Si quiere No hay más, deme la pistola Usted ya solo necesita la normal La suya Pero, acá hay un magazine Que me posee Pero es que no tengo espacio, bolsito Voy a dejarlo por una Ah, no, yo tengo espacio O sea, ahora voy a crear un Stunrot Y lo agarro ahí Eh, ahora no le gustaría compartirme ese charm Ah, literalmente estás en la mierda No, sí lo noto Es que aquí fue un campo muy doloroso para Fabri Yes Yes Ah, es doloroso Acá lo único que recibí fue el tapón Y me da gracia porque dice yes Como si estuviese sonriendo por lo que le hicieron Yes 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 I agree Lo dices re emocionado ahorita Abajo Es cosa Ya Se queda todo abajo La perrea Eh, la llave La Joker aquí No sé La dejen el La dejen el Ya voy por ella No, no, no Ya la trolleaste Ya la trolleaste No, no, no Como que la trolleé La tenía que dejarla de acá al lado Bueno, como ahorita que Voy a dejar la Joker aquí acá Para que tengamos el ojo libre y alguien baila con la Joker Vamos a decir quién Ya Vamos a decir quién Porque yo Porque yo no soy de ese tipo de personas que recuerdan los errores, ¿no? No Cuidado con el poison ese que es invisible El poison es real, muchachos Sí Mierda Cuidado 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 Casi le agarraba al Mr. Poison a favor Eso fue literalmente No, no, decía que lo chiste no le iba a pegar como para que no escupiera Bueno, bueno, ahora de qué lado vamos ahora ¿A la celda? Sí, vamos a la celda porque usted tiene el memo Y de ahí vamos a la perrera Sí, sí, limpiamos todas aparte de una vez Aunque deberíamos empujar el carro también Aunque bueno, somos tres, que cada uno come a un perro A opción, bebé Sírveme, sírveme Hay un zombie también No, no No, está del otro lado No, no, no Cada uno adopte un perro Yo no veo con la gente Ahí le pegas, ahí le pegas Estuvo recreativado cuando se vio un perro parado de momento hasta pero se ha tirado Sí lado, ¿no? Sí, cada uno adopte un perro muy bien, muchachos Ah, el cambio está del otro lado, una ahí, que mierda No, si estuviera acá, no, eso no es imposible ¿What? Está en la parte de la rampa Ah, lo que pegaron ahí la puta madre No, pero tiene pita, es que ha revivido un cero de pita ¡Ey! ¡Dóselo, dóselo! ¡Dóselo, dóselo! ¡Dóselo! 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 ¡Ojo! Sí, bala de mano Eh, yo digo que eso lo dejamos por ahí Sí, sí, sí Después lo agarramos y lo dejamos en el front gate Bueno, a ver Eh, yo creo que ahí está el gas Uy, puede ser, ah Sí, sí, sí Ah, no, igual No, no, no está el otro lado El lift Sí, sí, no Está Y ahora sí está el gas ¡Úsele, úsele! ¡No tengo, no tengo! ¡Ahí está! ¿Entramos ya? Entramos ya No, no, no Yo digo con... Para que lo abras con la lleve Hola Hola ¡Ojo! Ha hallado un... ha hallado un Avan Ok Espérate Quiero agarrar una... Un magazine file La magazine Sí Sí Por segure Llega malangle No lo cambio Lol Acá no me tiene pena hierro azul, pues la cosa se quedó full Vamos a jugar Shadow Nava Hoy hoy LOL Hubiera sido gracioso ir a usar un Samuel también Y saludos afuera Rompiendo la barrera de la espacia temporal Bueno, hacia la dock Ah, igual, te doy la bala de pistola antes de entrar Para que tenga un espacio libre ¿Listo? ¿Cuántos perros hay acá? Suspendo Ahora decía de 5 Nooo Ya volvimos, ya volvimos Uy, está justo adelante Está justo adelante de nosotros Cuidado, cuidado, cuidado Atrás, atrás, atrás Ay, pero si viene el gas, valemos verga Porque no tenemos más para pasar Uy, qué bueno, reloj Uy, qué perfecto Qué buen daño Nada, lo que estamos, es que muchacho de eso me abandona mal ¿De la ley? Todo sería perfecto si no hubiera metido esa bombiolada fuera del mundo Fue lo único feo, el inicio la verdad Ya lo vamos a montar Yo creo que, literalmente no es como, literalmente fue porque Cuando yo llegué de último Por eso No, porque realmente hay uno que estonea en el mainframe y yo hubiera pasado por ahí Nada, que yo de hecho te dije que había abierto la puerta No se había pasado por ahí Pero tú ya estabas abajo Más que nada diría que fue la consecuencia de eso De entrar tarde O de entrar primero y mover al enemigo, mire yo Una Grimfer WTF? No has visto la rota, claro No, no me voy a agarrar yo Bueno, acá está la esmeralda ¿La emagación de Burr lo agarró? O lo dejó? Sí, sí No perdemos nada trayendo Agarren la planta verde Y os pongo uno No, no te da nada No, pero hay uno con poquito, que no lo llegamos a matar Déjelo Eso es, déjelo ahí Uy, lo maté No, no te puedo No, no te queda No, no te doy Outro Mundo Uy, que si es loco Déjelo a uno al HP Puta madre, lo maté A uno, a uno No, 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 no No, no, esperen, esperen yo entro por la planta ¿Esos lans y tú? No, lo peor es que lo dejó justamente a lo exacto, a 8 de vida, que fuera que no lo empujara se muriera. Le metió otro pisoto al hijo de la gran perra. Oye, ahí. Doctor no ha visto la puta. Abandono. Ah, sí. Ah, yo me fui de ahí. Oye, vamos afuera a dejar un par de cosas y volvemos, porque estamos muy full de espacio. Ok. Cuántos revirán los perros? Por ahora no, qué bueno. Acá hago la descoberta. Por favor que no aparezca el gas de mierda. Yo creo que es el siguiente. Parking garage. Creo. A ver. Y yo antes de entrar al Kenneth, dije que habrá acá una suspender y apareció una suspender. La invocaste. Maniféstate la suspender. No, pero yo le hacía falta una suspender al muchacho. Si no. O sea, en enero de terror no había hubo ninguna. WTF fue eso? De aquí hasta dos cosas. No, no, ya no. La espércida. No, no, ya no. Se levantó esta guandilla. Ya vino esta puta monestar. Ah, no, está buggeada ahí. Perfecto. ¿Ayer no encontraron la roja? De esas cosas ¿Dónde encontramos la roja? Ah, esa fue la primera que cogimos ¿En qué parte? Ah, la de... Vale, entonces queda la La rosadita que está arriba En el tejado Y la autopsia en teoría, ¿no? Tenemos un soleo Sí, tenemos un soleo Bueno, perra, es de seguirme Ah, puta ¿Dónde van? Ah, por debajo, ¿cierto? Sí, de nuevo por debajo Baja la pista a la fuera, tenedores los libres Básicamente, parking, garaje, parte 2 Es cierto que en ese mapa técnicamente no habrá más Pero no, está ahí Como baja el virus de lento con ese char Un click, literal Yo me voy de una No, mentira, imagina Pues vamos primero a la parte de la izquierda Y ya luego pasamos por las cosas Ya se le han tomado Sí, sí Sí, capaz que haya más cosas Oh, ojo, no hay nadie Oh, los zombies Los zombies Los zombies, los tres abrimos la puerta No, muchachos, coordinación gotes Aquí está El amigo de Will está acá Que no, que está enojado porque no lo rescatamos No, está muy No, está muy No No ¿Nah? Ahí hubo un bob, bob, bob No, ¿bob god? Otra vez un zombie de la... Mierda, estar acá solo voy a ir con George no hay nada literalmente no hay nada espérate que se te quita el poison o sea el poison el blitz uy uy abrieron está el gas como la vio increíble lo que juega dentro de la autopsia está la llave la padlock kick para arriba del tejado y está la otra cosa la gema esta de mierda no no quería hacer eso estoy esperando que me baje esto ya recibe recibe es leo para el poste pero vamos a ver uff 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 no pues ya acabo está muy potente el game ojo full power full power uff no ya oh pero está bien shady mierda voy a atrapar la no mierda la mierda agarraste todo no no falta la gema hay que matar a la mierda la madre lo que buena le di a la otra y la y poison básicamente fue como un sacrificio por favor oh no 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 el game el game está muy potente pero usted vio en el game y que acabamos de sacar los tres muchachos si no ay pero esa mierda igual el poison ese no pues si se envenenó no pasa nada vaya tengo un antidoto voy yo voy yo bueno va vete bueno hay que matarla porque creo que está en una no 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 vete 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 no tiene nada vamos let's go ah muchachos es mucho gaming eh mucho gaming mucho gaming mucho gaming el día de hoy mucho mucho juego mucho juego ah pues le mola la vuelta por arriba porque es que en la uy puta ah ah el gaming pero no no pero pero no ¿sabe qué es lo peor? en mi pantalla mando al ataque justo donde están ustedes me pegó el aire me pegó el aire me pegó el aire jajajaja defiende la gran puta ah pero echamos para coer las balas de magna bueno que creo que habían peuaté de zombis sí sí aprovecho no hay nadie no hay nadie no hay nadie aprovecho me hubo mucha risa cuando ustedes están en esa habitación y llegue yo con dos zombis ¿Qué hice? Espera Espere, voy ¿De verdad? Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao Todo estaba tranquilo hasta que yo entré a la habitación con los dos hombres Ese fue alto momento muchachos, alto momento Mmm Que iba a decir que me dio gracia que... Que el Bob atacara justamente a Fabry Que fue que en ese run que hicimos de Obrick lo quiso llevar, ¿te acuerdan? En el Ultron Emmer Cuando jugamos en el Fire Lull Fabry fue el único que llevó a Bob arriba Y así como se lo pagó Y se lo pagó de esta manera Ah, ese Bob es un hijo de la gran puta Ve, pero... Yo tengo, no, tengo... Pero si la Paglocki está acá entonces uno que espera en la... Arriba está todo, o sea... Arriba está la gema rosada Y está también una ganzuada lista Y la escopeta también está ¿Dónde están perros en lo que sí? O sea, hay que... Traten de dejar la mayor cantidad de item posible porque está todo arriba Falta un pozo, no sé cuál La de arriba, está el tejado Mmm... Bueno perra, deja de seguirme Bueno, ¿quién va al tejado? Hacemos el... Vamos C2 ¿Todos? Ah, no sirve ¿Qué sirve? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya Lo siento, lo intenté que el 1, 3, era ya Igual 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 sigue, sigue, sigue Nah, lo que juegas, el favorito No, si tienen unas caderas o aletas Ya se me acabaron cuando hace eso, me me cogió dos veces Ah, sí Sí Mierda Me devuelvo, me devuelvo Ya avanzo Ah, pero si ya has tirado la planta Si, no Ah, ya... No estoy pa... Ese gas de mierda Ah, de hecho, ¿sabes qué? Fanny, regresate Regresate tú también Porque acá hay dos zombies y un cuervo Y estás muy mal de vida köpú ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Criminal! ¡No, criminal! ¡Criminal! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Sorry but not sorry Uy, porque solo veo uno Estaban en la puerta Uy, esta esta EVJ de mierda Pero es que solo pasó uno Literalmente acá solo veo uno Ojo, Fauri carriéndola Literalmente por haber tenido a los zombies ahí puedo matar a la EVJ tranquilo Que grande, Fauri Si, si Todo el tiempo, Fauri Bueno, acá está Bala de Magnum Las copetas rotas Le pasa a Fauri Mierda Ey, matelo pues Java, confío en su habilidad de cuchillo Ojo No, 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 no Mucho game, muchachos, exceso de game Ey, pero, ¿dónde está la ganzuola? ¿Dónde está mierda? Listo, GG, listo, bro Ya está Espere, espere, y no vayan las tablas ¿Está en la tabla también? Sí, ahí están las tablas No, 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 no Ah, y yo me llamo Ah, bojo junto a llegar, güey Nah, ese sí también Sí, deberíamos dejar que les baje vida Voy a dejar el... Disparale, disparale, Abuel. Porque no está muy de HP. No, me parece que Abuel abusaron de él en sus peleas. ¿Ves? ¿Me sirven? Ah, no, no es. Está 28. Está afuera. No, 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 es el canister, espera, yo... ¡Venga! No, mentiras, déme en esos dos... Esos dos... Esas dos hierbas verdes. Demelas, demelas, demelas. Yo hago 2 sentidos. Y yo me echo uno, y que el Black Hunter se eche otro, porque el buen tiene el canister. Entonces... Tenga, para detener el canister primero. Pues si, en el caso, que yo no chefe porque tengo menos, listo. Ahora yo me lo echo. Eso es ya la tabla, y voy donde salen 3 antivirus, debe estar por allá en la vuelta, ¿y esto? Ah, yo lo encontré, estaba acá. Está acá, adelante. Ah, ya, échéselo y vámonos. A la tabla, a la tabla. Echátelo y la tabla. Eso. A muchos antivirus. Perfecto. Es que me quites que me lo eche. Sí, 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 no, está igual. Ya, ya. Nah, muchachos, mucho gaming veo el día de hoy. Demasiado gaming, ya. Ah, me gusta. Acabar un rebajito de vida, pero ahorita luego él sube. Para balas o siris. Uno, dos, tres. Oh. Nah. Él enrola el timing. Nah, ¿quién enrola el timing? Yo no. Tú. Yo no. No. Mira, a ver. Ah, bueno, entonces. Nah. Ah, los tres. Nah. Ojo. 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 Dale, dale. Mátalo, mátalo, mátalo. Dale, policía. Eh, ya no hay, ya. Nah, se mola ir por si alguien que suba se cae. Eh, pero ya no hay. Ah, no. Ah, no sé. De hecho hay que subir porque cuando muere el policía aparece un item. Así capaz que pongan algo ahí. Ah, pero ¿qué es esta habitación de mierda? Estos dos zombies putos. Aprovechen el lag. Dale. Bien putos. Eh, eh, eh. Y esta pa, y este. Y esto pa qué será es para la de... Nah. Nah, nah, nah. ¿Qué pasó? ¿Lo haces pasado? Sí, claro. ¿Lol? ¿Sin daños? Ojo. ¿De nuevo? Ah, es que... Exceso, exceso de gaming. Muy bien. Uy, alcanza a jugar igual. Uy, alcancé con los hoops. Bueno, mentira. Esos se sentaron. Eh, espere, espere, no. Vamos afuera, vamos afuera primero. Por acá como está así, no nos van a dejar pensar con claridad. Por así serlo. Nah, está bugeado. Nah, de todas formas no hay que poner eso todavía. Les iba a decir que... Este... ¿El SPIC es para la de acá al lado o la del... Ah, pues que es el salón de... ¿Dónde está Kevin? Hay balas, pero eso está tan maluco. A ver... Eh... No se sabe. Tienen que ver en el pozo. Ponenla allá en la habitación esta. 1F... Quizá la del 9. Hay balas, son balas de pistola. ¿Solo eso? Sí, pero es que no sé exactamente esta para qué sirve. Sirve para una de las dos. Eh... Sirve para Reception Dex. Donde está Yoko. Ahí está, ahí también. Pero bueno, pues que en Reception Dex también hay balas. Ah, bueno, entonces... Vamos a probarlos todos. Vamos todos y romemos. Ah, igual le hay que dejar cosas, a ver. Yo no puedo dejar nada, básicamente. A ver, ¿a qué buena hay más? Pero... ¿Esto es lo que me usó? No. Bueno, igual, ya que más nada vamos a probar con la Yoko. Vamos a matar a Peter. Hey Peter, te llegó tu día, papá. A ver... No está. ¿Te llegó solamente? Sí. A Peter, no hay más. Ah, hay que matar a Peter. La dejanza, ahora sí. Sería gracioso que debíais matar a Joel, Peter. Jajaja. Mire, mire, mire. Háganle el... Vale, pero es que... La vi muy cerquita. Ah, míos. Es brutal. Es brutal. Y de acuerdo, es brutal. Peter. Te dijimos que te iban a hacer daño, Peter. Ojo, ojo, ojo. Nah. Nah, nah, nah. ¿Qué es esto? Esto no es normal. La cabeza, mira. La cabeza. Peter. Las versiones de diseño no funcionan, Peter. Jajaja. ¿Te lo dejó Peter? ¿Te lo dejó Peter? ¿Te lo dejó Peter? No. ¿Te lo dejó? No. Nah, hijo puta, Peter. Joputa. Joputa. Peter. Te dije que no funcionan. Deja de atacar. Jajaja. Espera, dispáreme. Ay. Yo creo que allá era un punto que iba a tener que meter estas piéndulas. ¿Lols? ¿Lols? Nah, que yo no, yo pensé que esto en el 2 no se podía. ¿Te dejó? Sí, te dejó. Sí. Qué bien. ¿Cuántas te dio? Veinte. ¿No se vale la pena abrir la otra por solamente balas de pistola? ¿Quieres que te disparen? Sí, sí. Sí, sí, por favor. Acá uno diría. Pues es que la cosa del otro lado es que esa habitación es tan peligrosa. Yo paso por ahí. Bueno, por eso digo. Por eso digo que no sé si vale la pena por solo balas de pistola. O sea, si fuese de escopeta, sí, viste, pero... Sí, porque ahí dice que son de pistola. Y yo creo que es más lo que estamos estando allá que lo que realmente vale la pena. Porque fuera de que son dos Hunters, hay un Kevin. Claro, por eso. Mejor no. No, y el zombie que esponea normalmente. Literalmente. Eh, sí, solo hay balas de pistola según el tracker. No, yo por allá no, wey. No, no, no. Yo por allá no paso mis palitos. A ver, no pongas en otra vida, eh. Dejemos todo afuera. Y ya, y ya decidimos. Bueno, el Rofto estoy seguro que hay que volver porque de todas formas va a estar la... El Phil de la Magnum ahí. O sea, con el policía muerto. Eh, bueno. Pues yo voy a hacer lo siguiente. Voy a caer las píldoras porque... ¿Por qué? Cajano. Eh, esperen, yo dejo mi... Mi pistola con un disparo de antivirus. Hay otra pistola también. Y tiene una cura. Sí, sí. Aunque bueno, tengo una idea, espere. Espere, espere que creo que tengo una idea medianamente interesante. A ver. Ah, ojo. Ojo. El imbécil. No, 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 mentira. No la cague. No la cague. Saben que va a hacer esto. Paso, paso esto pa'ca. Eh, las píldoras, píldoras. Esa que lo que tiene. Esta es la que necesito. Ahora con esta, necesito que alguien me dispare. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para esa pistola. No lo esperamos nada. Eh, bueno, yo igual tenemos que quedarnos afuera por las tablas de todas formas. Así que, para abrir tú dentro si pones el medallón. Sí. O al revés. No, no. Sabes que al revés. Directamente que Gwen lo ponga. Ajá. Y que te dé las tablas a ti. Ve, le va a preguntar que entonces, ¿cómo lo vamos a dividir? ¿Uno va para Rostov? Yo me imagino que alguien le tiene que caer en la recepción para abrir el parking garage. Sí, sí. Yo abro el parking y abré. No, 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 no. Váyase para Rostov que se tiene menos virus. Claro. Y yo voy para abajo y Fabri no sé si me abres por el lobby. Sí, le abro ahí. Sí, dale. Voy al Rostov y tiramos el intercambio, ¿no? No, pero espere, yo diría que... ¿Tiramos el intercambio, no? Sí, sí, sí. Pero le voy a decir que para que no llegara las balas de pantalla, ¿no? Es que yo creo que en camino siempre hay balas de pistola. Daría algo. Claro, por eso. ¿Y aquí llevo? Sí, sí. No, no. O sea, quédate con el canister y eso solo. Y con la bala de pistola también. Sí, porque las balas de arriba, ¿viste? Se subiendo siempre se encuentra cosas. Pues es que ahí siempre hay balas de pistola arriba, entonces es como... Muy probablemente las vaya a encontrar. Bueno, voy a agarrar el skill, pero no. Espero que aparezca en algún lugar. La puerta... Mi mano traspasa la puerta. Ah, pero técnicamente es posible, ¿no? Porque puede entrar en 2 rendijas. Ah, ¿sabes qué? Miren, ahí zombies afuera, todos aparecieron adentro. ¿Sabes qué? Son como 4 por lo general. Sí. O sea, hay uno de la parte allá de la puerta y de la parte de acá del... Acá hay dos. Hay uno frente a esta puerta y otro en la otra puerta. Ya voy a encontrar la puerta. Bueno, puede entrar. Sí, sí. Y ahí me voy a activar la puerta. Yo pensé que no... Pensé que no iba a activar nada y dije... Creo que nos hará falta haber sido otro trolazo. Se me ha sido un trolazo muy pesioso. Nada. No. Está en spawner un Tyran acá al frente, muchachos. Tyran C. Uy, eso sería... Sería criminal. Sinceramente, sería muy criminal por parte de él. Uy, me asusté. Dije, como... Hay una banda de enemigos, dije, uy, volvieron todos. No, pero yo único que miré a que era el que no fuera a revivir y no revivió. Yo con eso ya me tranquilicé mucho. ¿No querías que pasara la violación 2.0? Nah, las... Me... Me hago matar otra vez por eso. Que me van a hacer unas... Unas ca... Ay, lol. Uy, pero... Uy, pero si están, están abajo. Puta. Hijo de perra, se están dando... Au. Lol, que hijo de puta. Tiene que... Abro, abro, abro. Abro, abro. Vaya Rooftop. Yo abro el... Ah, ya. Abreme, abro. Yo estoy echando para allá. Lol, eso estuvo muy... Muy... No, y saben que ahorita me toca a mí bajar también. Ah, pero... Abreme, acá todos los... Lol, esta... Cindy, sos perra. De una manera. Ah. 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 Patroneando a Cindy. Lol, se está bajando la... Se fue al lado. Se vio el perro. Voy. Voy que Cindy está bajándose la partida de su vida. Ah. Esta, esta, esta. Thank you. Menos... Menos mal me eché el... El antivirus antes de que esta perra me pegue otra vez. Perra de puta. Qué buen timing. Bueno, acá hay otra escopeta. No sé para qué o qué. Literalmente. Hay tres píldoras solos. Y el píldor, ok. Finforo. Eso siempre es de... Es de metralleta, por lo general. O píldoras. Que se echése la... La... La hierba verde, para... Para parar el virus. Yo... Cuando va a llamar para abrirle la puerta. Supongo que... Supongo que el film va a aparecer en el mismo lado. Ey. Por favor, leiten. Persona que... Fil D. Ok. Ya tenemos escopeta. Había una sola escopeta. Y... Y pistola. Te voy a pasar el film. Te voy a pasar el film. Sí, sí. Bueno, y después voy a agarrar cosas que me quedaron. Vamos. Ok, buen timing para ir la puerta. ¿Te parece? Nah, nah muchachos. Pónganse ropa. Ah, pero puta de Cindy me violó. Literal. Yes. Yes. Me ponen la misión más complicada que es bajar esa puta de film. Verdad. No, mentira. Creo que la misión más maluca es ir al rooftop. Sin duda. La verdad. Todo ese camino es una mierda. Hasta en vanilla es una mierda. Sí. Un spray. Yo creo que es el lugar donde más veces me he muerto. Pues cuando era más novato. Bueno, dio un puto spray. Y una ametralladora. El film. Voy a entrar a la perrera, a ver. ¿Dónde? Quedó algo arriba, abuelcito. Sí. Lo hubiera dejado, lo hubiera devuelto la hierba verde. Verdad. No. Y pues yo tengo el virus real alto. 75. Uy, estás en la mierda. No pensé que estabas tan así. Nah, pues es que igual. Cuando es que yo empecé. Cuando yo salí de la. Verdad. La violada del fuerte. Quedé casi en 50. Que padre. El juego pasa a 25. What? ¿Qué? No, que no le daba a los cuerpos. Listo. Salí del kennel sin daño. Ojito. Ojo. Ojo al gaming. Que agarre el film y había bala de magno nomás. Encima me da gracia que le da un disparo. Pero bueno. No. Soy un hijo de la gran puta. Ay, no puede ser. No. No, padre. No, padre. No, no, pero saben que me quería utilizar esa balita que tenemos ahí. Ya saben, ¿no? Con antidote. La quería utilizar, la quería darle uso. Bueno, acá hay más balas de escopeta. Y un spray. En la... En la... Acá no está. Afuera. Yo voy a aprovechar para volver y... Y acomodar los sites en la mejor posición. Puta, casi la cago. No, porque con el... Con el cambio de cámara... Uy, lol. ¿Qué pasó? Au, me pegó. Bueno. Bueno, mantengo el antihiros vivo. Uy, me acabé la... La... La que pensé afuera de colocarme el antihiros antes de abajo. La vio una hierba verde y una... Una azul y se bajaba a tirar un antihiros. Pesquita. Qué gran decisión. ¿Qué te envenenó? Lo va afuera. Lo va afuera. O sea, cómo mierda de envenenar eso, men. No, no. Lo envenenó. Completado. Cuando justamente pasa fue que escupió esa perra. Bueno, en el rustos quiero vacío. Agarre todo. Dale. Ahí. Ya está el char. Voy a dejar la ametralladora. La copita la dejé. Mierda. Dejé de seguirme, joder perras. Bueno, no, mentira. Me fue bien. La verdad. Mucho gaming ya. Demasiado gaming. Sí, no, ya, muchachos. Es que estamos peropasados de gaming. Sinceramente. Ok, la copita la dejé en una posición re de mierda atrás. Menos mal que sobra tiempo. Muy bien, entonces... Ah, cierto que acá Gwen la trolleó. Y no reemplazó el item. Pero después de mal vino a aparecer unos items ahí, ¿o no? Vamos a ocupar. Sí, por suerte, por suerte. No, a ver. Esta pistola tiene cero, ¿no? Sí. Ok. Deja la bala de pistola en el medio. Eh, Weld. Ah, Weld. Interesante. Se va a caer allá arriba. Sí. Es que para aquí voy a bajar. Mierda. Aparte que acá no hay en mi gana ni nada. Ahora le ha errado, ¿viste? Ah, eso hubiera sido el colmo. Eso hubiera sido triste porque no tengo... Realmente no hay más plantas verdes en el mapa, creo. Eh... Literal, no hay más. Están las de... Las que dejamos... Oye, la... La cosa del chip. Acá está. Yo tengo los cargadores del chip. O sea, uno. Y acá está la bola de escopeta. Oye, acá está la otra bola de escopeta. Acá está. O sea, son pinta, ¿vale? Escopeta. 29. 29. Si las que deberíamos las cae normalmente. O sea, ahí que deberíamos hacer es recargar la Magno. ¿Dónde están las balas? Las balas están ahí. Donde está Marvel. Ya. Mira, en este minuto que queda podríamos decidir con qué arma empezamos. Por ejemplo, yo tengo la pistola. Sí, sí, es verdad. Yo voy a empezar a usarla aquí. Bueno, yo me voy a dar las copetas, no sé. Claro. ¿Y la HP? ¿Me pueden decir dónde está? La pistola HP. Eh, mueve la, mueve la, mueve la. Fíjate, Fabri. Ay, recuerden. Recuerden. Estamos olvidando algo crucial. Que acá afuera está la moneda. Uh, recoge la moneda. Agarra la moneda. Agarra la moneda. Recoge la mano en el lobby. No, ya que está esta perra de Cindy. Ah, pero está así. Te empujo. Perra. Pa'l suelo. Va, pa'l suelo. Oye, Fabri. Agarra una de tus pistolas. Por si necesitamos. De que no dispares. ¿Sí? Yo creo que no, compañeros. Jejeje. Yo creo que no, porque tengo el nivel muy alto, muchachos. Voy a hacer, voy a hacer un momento y un momento, entiendo, ya la cojo. Eh, denme en un segundo la coloco. Yo ya tengo la HP. Yo ya tengo la HP. Yo ya tengo la HP. Tú vas a estar con la... Uy. Y yo voy a estar con la HP. Sí, sí. Voy a gastar la... O sea, te doy la bala, te doy la HP. Y tú me vas a dar la escopeta. No. A ver si es que es donde les dejo la moneda al buildcito. Al inicio. Porque al inicio no nos van a dejarlo solo. Sí, sí. Después que cuando se controle un poco, ahí... Hicemos el intercambio. Será que son los 50 zombies igual, ¿cierto? Me imagino que ya ha cambiado. No. 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 No digas sus ideas, eh. No digas sus ideas, eh. No. No digas sus ideas, eh. No. No. Puta, ¿dónde dejaron mi pistola? Atrás de todo está. Atrás, 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 atrás. Ahí está. Por ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No. No el tiro. Ojo perfecto. Ahí está. Ya está. Ahora casi nos acomodamos así todo al frente. Ya está ahí sí. Ya. A ver Que aparece acá Ay Dios, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Uy, uy, uy Uy, pero soy el Joder, que bueno, que bueno Muchachos, pero Vístanse Vale, vale, vale Vale, vale Bueno, ahí está la moneda Está la moneda ahí Y la magna está ahí Ajá Mira que el rumaster es el fuero, si se mueva abajo A ver, acá le voy a bajar el otro cargador Ah, frescos, frescos, muy frescos ¿Qué te van a buscar? Mi, mi cuchillo Aquí está ready Nada muchachos La verdad es que hoy hay un exceso de gaming En el servidor Te dejo en 0 a Fabry En ese inicio que te caíste Yo ya sentía que no íbamos a lejos Al final Me quiso No, yo también pensé que Y luego, no, pues al final Paso, soy un George Me puedo hacer antivirus Uy A mi pantalla le pegamos con las dos cosas Ah, ojo Mierda Uy, no Ah, pero estamos a ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Está 80 enemigos? No, pero estoy bien. Suponiendo que son 50 enemigos, ¿no? No vayas el que van a hacer 100. Es que literalmente no cambia los enemigos como dirás el terror a veces. Por fin, que bomba. ¡Mierda! No, mentira. Yo pienso que es más importante que toda la escopeta tenga el Roadmaster, ¿no? Sin duda. Es lo que siempre les digo a los randoms ahí cuando juego con ellos. Pero no, siempre agarra la escopeta y uno la usa mal o, como tiene la que dispara todo así, todo mal. Tenedme un arma acá, ¿no? Tenedme un arma acá, no se me quedé sin evolución. Ah, acá hay una Maca así. No lo olvidé. No, no, no. No, muchachos. No, 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 no. Todo calculado, todo calculado. No, no, no. No, no, no. Chach, no es normal este sexo de gaming. Esto es verdadero, es más, ahorita va a tirar un kit de sexo. Eso ya es sexo en... Eso ya es sexo en algo, chachach. Joder, violando a los zombies, ahora sí. Lo lacas. No. Ahí. No. Uy, yo tenía miedo que no... Yo tu, yo tuve miedo... No, 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 que quede sexo de gaming, por favor. No, no. No puede ser, o sea, en ese inicio donde Fabric literalmente lo violaron dije, nada, esto ya va a estar horrible ya. Y nada, nada, quede remontada, por favor. No, pero saben que es graciosa porque literalmente de la historia principal solo quedan dos mapas. Y ya el resto son eliminaciones que son sexo. O sea, son divertidas. ¿Sexo? ¿Lol? ¿Y pasamos al que se supone que es el más castroso? ¿Lol? No, es que yo pienso que ya matamos a los demás malucos que son... Un flashback y Desperate Time porque a mí el último me pareció... Pues no me pareció la gran cosa. Nah, igual la partida de Nostra lo tuvo mejor, o sea... Con eso de que igual fallando el roque de propósito... Nah. Nah, nah. A él le gusta ponerle dificultad al mapa. Sí, por supuesto. Ojo, espere, no pueden skipper esto porque es la escena de Peter. Regresando de México. ¿Qué pasa? Mi carro es policía. Te importa. ¿Peter regresando después de la infedibilidad de la Nostra? ¿Con David? Ja, 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 ja. Ay, I'm not dead yet. ¿Y por qué estás agirando Peter? ¿Por qué le la habían quitado los órganos? Ja, 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 ja. Ojo, una hora y quince, eh. O sea, no se quedó atrás en comparación al tiempo de Nostra Ruf. No, porque es que en este... Con lo de volver a salir al Rufto, con la llave, llevó muchas vueltas. Más de lo que uno pensaría. Ajá. Segundo. Lo de volver a salir a laannenizar. Sí, por favor. No, porque. Vamos. Gracias.